Nos ubicamos sobre el carril de Poniente a Oriente de la Avenida Central a la altura de la 12 Oriente, concretamente frente al Parque Cinco de Mayo, en donde se ha registrado este accidente de tránsito y que ha dejado como saldo a dos personas lesionadas. Entre accidentes vehiculares, pues tenemos dos aproximadamente cada día. Hay un incremento muy alto de accidentes desde que comenzó la Semana Santa hasta el día de hoy. Entre accidentes automovilísticos han transcurrido las vacaciones de Semana Santa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estos días hubieron accidentes muy fuertes, donde ha cobrado la vida de varias personas. Entonces, el principal problema es la bebida, el alcohol. El más fuerte fue apenas ayer, de noche, donde dos masculinos impactaron con su vehículo en un poste. El binomio volante-alcohol ha sido uno de los principales causantes. Si se le hace la recomendación a las personas, que si van a ir fuera de sus hogares, manejen con precaución. Si toman, pues dejen a un responsable al volante. Respetan las señales de tránsito, vayan con calma, avísenle a sus familiares, porque muchas veces se accidenten y no sabemos en dónde están. En estas últimas fechas, los bomberos de Tuxtla también han brindado atención a emergencias causadas por incendios. Tenemos una incidencia casi de tres servicios de incendios de López Valdíos al día. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!